Querétaro Femenil resultó ser un equipo bastante gallo para rayadas, pero de manera polémica, las albiazules se llevaron al menos el punto de su visita a la cancha de la corregidora. ¿Por qué digo polémico? ¿Penal? La jugadora de Querétaro en ningún momento ve la pelota, está completamente de espaldas y viene, bueno, pues esta circunstancia que se presenta, que la pelota le pegue la mano a ella, a mí me parece que no era penal. Participen a través de las redes sociales de Once Diario y den su punto de vista si realmente consideran que está bien señalado. No hay vara en la Liga MX Femenil, así que directamente la marcación y Rebeca Bernal con un temple que la distingue desde los once pasos, puso este empate. Previamente el equipo querétano había abierto el marcador y estaban muy cerca de ganar por primera vez en la historia de la Liga MX Femenil ante el equipo de rayadas. Bueno, como quiera tienen un récord ahí importante, son cinco partidos más este sin perder, seis en total. Además consiguieron su primer punto enfrentando a Monterrey en la historia y están pues prácticamente a nada. Es casi un hecho que van a jugar su primera liguilla dentro de la Liga MX Femenil. Así que entre buenas y malas, con ese sinsabor de no haber llevado el botín completo con este penal, que yo digo, es polémico, pero ustedes tienen la mejor opinión. Tito Becerra reconoció que no les sorprendió nada de este Querétaro que viene haciendo muy bien las cosas el cuadro comandado por Carla Rossi y también comentó el tema de la regla de menores. Tomar en cuenta que los cambios que hizo hoy inicialmente fueron por este tema y todavía le falta una cosecha, muy poca, pero le falta. Y ahí vienen rivales de peso, Pachuca, el clásico Regio y todavía también falta el poderoso Atlas. Buen partido y la verdad que nos esperan encuentros como este en la próxima liguilla del fútbol mexicano. Te invito a que sigas las redes sociales de ONCE y por supuesto 11diario.com para más información.